Estos son los beneficios que obtienes por tomar agua con miel ¿Sabías que tomar un vaso de agua tibia con miel en ayunas puede resultar tanto o más efectivo para despertarte que el café? Además te ayuda a desintoxicar el organismo. La miel es un alimento fabricado por las abejas a partir de la transformación del néctar de las flores y secreciones de partes vivas de las plantas. Es un producto cien orgánico cuyas propiedades se han aprovechado desde la antigüedad para el beneficio del ser humano. Está comprobado que es una fuente importante de enzimas, compuestos antioxidantes y azúcares naturales. Además, se le atribuyen sustancias anticiéticas, antiinflamatorias y laxantes que permiten prevenir y combatir varias afecciones que aquejan la salud. Dado su valor nutricional es uno de los ingredientes que más se emplean en la medicina alternativa y la cosmética natural. Lo que algunos aún no saben es que sus efectos pueden ser aún mejores cuando se combina con agua tibia. Este remedio tradicional se está convirtiendo en el complemento de las dietas de millones de personas, ya que está comprobado que tiene múltiples beneficios para el cuerpo. En este espacio te queremos dar en detalle los más importantes para que no dudes en disfrutarla cada día. Previene las infecciones urinarias los efectos diuréticos y antibacterianos del agua tibia con miel. Limpian las vías urinarias y reducen el riesgo de padecer infecciones como la cistitis. Gracias a sus vitaminas y minerales, sirve para aumentar la presencia de anticuerpos y evitar el ataque de los virus. Mejora la digestión Las enzimas que contiene la miel mejoran la función hepática y contribuyen a conseguir una buena digestión de los alimentos. Su ingesta protege la flora bacteriana y facilita la absorción de nutrientes para un máximo provecho de las comidas. Por si fuera poco, tiene un ligero efecto laxante que regula el movimiento intestinal para evitar el estreñimiento. Ayuda a perder peso Miles de personas han decidido incluir agua con miel en sus planes de alimentación porque han encontrado en esta un apoyo para perder peso. La miel contiene azúcares naturales que proporcionan una fuente saludable de energía, la cual frena la ansiedad y aumenta el gasto calórico. Fortalece el sistema inmunitario Esta bebida está llena de nutrientes que benefician la salud inmunitaria del cuerpo humano. Contiene enzimas, vitaminas y minerales que aumentan la capacidad para luchar contra varios tipos de patógenos dañinos. La acción bactericida de la miel puede acabar con aquellos microorganismos que han ganado resistencia frente a los antibióticos convencionales. Reduce las alergias El consumo de miel orgánica reduce la sensibilidad al polen y otras partículas ambientales que desencadenan reacciones en el sistema inmunitario. Su acción expectorante facilita la expulsión del moco y favorece el despeje de las vías respiratorias. Proporciona energías como ya lo mencionamos, la miel y sus azúcares son una fuente saludable de calorías que aumentan el rendimiento físico y mental. Si en lugar de café ingieres esta bebida podrás acabar con la sensación de cansancio y somnolencia que se produce por la mañana. De paso, estarás rehidratando todo el organismo para optimizar cada una de las funciones que se activan a primera hora del día. Combate la tos y el dolor de garganta El agua caliente con miel de abejas es un tónico natural para lubricar la garganta seca o alterada por el exceso de flema. Su acción calmante y antiinflamatoria alivia la salud pulmonar y evita los continuos episodios de tos que tienden a irritar la garganta. Desintoxica el organismo Si le agregas un poco de jugo de limón al agua caliente con miel obtendrás como resultado una bebida desintoxicante y digestiva. Con esta conseguirás aumentar la regularidad de las evacuaciones y la eliminación de las toxinas que se acumulan en la sangre, el hígado y el colon. El limón contiene ácido cítrico, un nutriente que maximiza las funciones de las enzimas de la miel para mejorar la digestión de las grasas y la desintoxicación. Controla el colesterol Los individuos que ingieren esta bebida una vez al día pueden disminuir hasta un 10 sus niveles de colesterol en las dos horas posteriores. Gracias a esto, se cree que a largo plazo disminuye los problemas del sistema circulatorio y las enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo preparar agua tibia con miel? El agua tibia con miel de abejas puede aumentar la sensación de bienestar siempre y cuando se consuma de forma regular. Si bien algunos de sus efectos se consiguen desde la primera toma, la mayoría suelen darse después de un tiempo. Ingredientes 1 cucharadita de miel, 7,5 g, 1 vaso de agua tibia, 200 ml, ¿Qué debes hacer? Diluye la cucharadita de miel de abejas en un vaso de agua tibia y tómalo en ayunas. Repite su consumo por lo menos 3 veces a la semana para disfrutar de sus propiedades. ¿Aún no te beneficias con este remedio? Ahora que ya tienes más de una razón para tomar agua con miel cada día, no dudes en prepararlo en casa.